Este viernes, nuevamente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó recursos al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Tres mil millones de pesos que, según la mandataria, servirán para pagar a los trabajadores, para pagar proveedores y para que se preste un excelente servicio de salud a los pacientes. Aquí lo más importante y el sistema de salud está dado es para poder que los pacientes tengan mejor oportunidad y mejor calidad en la atención. Por eso nosotros le aportamos a los hospitales para que estén equilibrados financieramente y podamos trabajar mejor con los pacientes. Ah, que todo es perfecto, claro, uno no puede decir que todo es perfecto, ni nosotros somos perfectos, somos humanos y no somos perfectos. Pero yo creo que el Hospital Tomás Uribe, cuando llegamos, hoy no tiene comparación con apertura de servicios, con mejor calidad de la atención. Ahorita vamos a abrir pediatría, la parte administrativa, o sea, tratar de que mejore también en infraestructura y que también mejore tecnológicamente. Nosotros de la gobernación también estamos aportando recursos para eso. La mandataria también aseguró que cada año la gobernación gira al Hospital Tomás Uribe Uribe 1.800 millones de pesos por contratación directa para la atención de pobres no asegurados. También hay mucha persona y más ahora que tenemos personas venezolanas, hay que atenderlas. Entonces esas son personas que no están aseguradas, que el hospital los atiende y que se paga por ese rubro que damos nosotros desde la gobernación del Valle del Cauca. También aseguró que no hay recursos para pagar deudas en cesantías y para fiscales con algunos trabajadores a quienes se les debe desde el año 1996, aunque se buscará una solución para no afectar a estas personas. Y eso sí quiero decirles, yo respondo por los cuatro años que estamos acá en la gobernación del Valle, que he venido trabajando para levantar estos hospitales y este hospital yo tengo que decirlo, el gerente, la administradora, los trabajadores han luchado para sacar adelante este hospital. Ustedes mismos ven cómo ellos mismos dicen que ellos han aportado para que este hospital, que sin trabajadores pues no hubiéramos podido sacarlo adelante. Entonces yo creo que vamos a hacer una reunión la próxima semana con personas expertas de la Secretaría para ver cuáles son los problemas y tratar de ver cómo se hacen acuerdos de pago para poder lograr solucionar el problema.